Hola, mi nombre es Miguel Bonilla y soy el presidente de Classic Car and Limo Service y queremos invitarlos para este sábado 10 de febrero a partir de las 4 pm para que nos acompañe a nuestra inauguración de nuestra nueva oficina en el 1925 New York Avenue en Huntington Station. ¡Gracias!